¡Hola! El pincel y la pintura ya se reperdió En el sueño que sigue en el empeño de ser ese cabaluz Sigue tú con tu armadura que mi mente lo soporta La décima se recorta cumpliendo con mi deber Sueño por una mujer si tiene una falda corta Yo cuando quiero soñar cumplimentando deberes Yo cuando quiero soñar cumplimentando deberes Pues me canto a las mujeres que me suelen escuchar Puedo soñar con el mar al igual que tempestades Mostrando mis cualidades en el arte improvisado Sin estar acostumbrado a decir barbaridades Dime qué barbaridades he dicho de y bailo aquí Para yo decirte a ti cuáles son mis cualidades En un viaje sin reposo vinimos para soñar Te tengo que respetar esta noche nuevamente Porque es que estando a tu frente no quisiera despertar Leiva pues sigue soñando si no quieres despertar Leiva tú sigue soñando si no quieres despertar Para este pueblo ejemplar yo quiero seguir cantando Pero yo estoy observando Que la gente está cansada Por eso con mi tonada desgrano la poesía Y llegaremos al día cruzando la madrugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!